Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡Ja! 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 ¡Ja Baila murga con tanta alma, con la sonrisa iluminada. Baila murga con tanta alma, con la mirada iluminada. Baila murga con tanta alma, con la sonrisa iluminada. El sol alerta, la luna de un coro, mundano de alegres muchachos. Por las esquinas del barrio, jugando a la murga, los vieron pasar. Noche ideal que otra vez nos invita, los milonguera y tanguera de fran. De madrugada se cuela el tablado, contempla la farsa de joven y fran. De pronto me encontré, cantando algún cumple. Pude volverte a ver, tu traje se hundió en mi piel. Era la luna llena, que pintaba tu carita bajo las estrellas. Eran los mil colores, de los cuerpos al encuentro de otra noche entera. Entre tanto coro y brillantilá, murga tus canciones no son mías. ¿Quién soy? Hay un vacío, cerca del cielo, donde los duendes van afinando coro murguero. Simples rituales, de fantasía, van transformando cartón en oro para un disfraz. El silencio enorme se hizo escuchar, la naturaleza supo guiar. Una mesa al sur para comenzar, una mueca suelta y no hay más que hablar. Fue pasando el viento por los balcones, las melodías y las canciones. Y floreció la felicidad y se armó la murga de realidad. Y la mañana lo ve, brillando el sol otra vez, lo que antes era resaca, hoy es utopía. La alegría de ser uno solo y no ser tantos, cantando el sol otra vez, Te callan los ruidos al cantar, mira la alegría de ser uno y no ser tantos y cantar. Siente la alegría de ser uno y no ser tantos. Cantamoria con tanta gana Iluminada Desde las inmensidades Trascienden tiempo y espacio De manera religión y personificación Que todos somos lo mismo porque todos somos Dios ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Yo soy Jesús, soy el más conocido Él siempre es Dios Disculpa, Jesucito querido Soy el Diego, soy más conocido No me meto en religión, lo mío es fútbol Y en Alemania me quedo en el diente Y en Italia además me quedo en pila Y si no anda a preguntar al Vaticano Bueno Diego, le pedimos que la cortes Ho, 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 ho Ho, 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 ho Estoy hecho de A A, 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 amor Contame que Dios somos Soy la Pachamamá Anda Pachamamá Él es Intisor Hijo de Pachamamá Soy Buda y no puedo con este ruido meditar Meditar No exageres que no es pa' tanto Anda Pachamamá Con mamá Y si lo sabes aunque Dios es este Nosotros tampoco lo sabemos Pero sabemos que él es momo y tiene pica Con el de Zeus ha tenido problemitas Somos mucho más que tan pistas Un poco más grande que una foto carnet Somos tu furia y tu paciencia Aunque no lo quieras ver Estoy hecho de A A, 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 amor A mí me dicen padre A mí me dicen Diosito Cuando todo se pone mal comienzan a rezar Cuando el avión se va a caer Cuando no llegas a fin de mes Diosito Cuando el dolor no podés más Basta, por favor No queremos trabajar Y bueno y como tenemos un enviado especial Nos contratamos al mejor de todos ¿Un enviado especial? ¿Un agente secreto? ¿Un agente secreto? No, precisamente El secreto no es este agente Es una persona que está en todos lados ¿Tiene un mural? Sí, es el del... ¿Es colorado? Es el del bolsito, sí No En serio, es el... Ya llegó el colorado de Omar Un enviado de Dios a Uruguay Yo soy Dios y lo debo admirar Cuando miro, él siempre ya está Me distraigo y lo vuelvo a perder Me doy vuelta y ya no doy con él Apurado, saluda y se va Ya se va el colorado de Omar Ya se va el colorado de Omar Ya se va el colorado de Omar ¡Fuera la mala onda! ¡Dale, ven y pasa! ¡Hay que agitar! ¡Invitado especial! ¡Te asombrará! ¡Cómo nos divertimos! Si porque somos dioses crees que eso no es un embole ya ves que no es verdad, no es verdad, eso no es verdad. Con alegría todos vamos a cantar, bailar, gozar, disfrutar una fiesta celestial. Con alegría todos vamos a cantar, bailar, gozar, disfrutar, esto recién va a empezar. El encuentro es realidad, la realidad es momento. Un momento de cantar morgas, morgas y alegrías que pinten el cielo. Regresa de la niñez, un duende carnavalero, que viene a ser una morga. Para sentir que el presente y el mundo está todo entero. Esta morga mandala, que nació con toda el alma. Para sentir melodía, jugarnos de la rutina y volver a abrir las alas. Mando un abrazo al cielo, que vuele al universo. Con vuelos de serpentinas, colores, risas y equinas, que del alma es reflejo. Porque volver a empezar, de ir para atrás está lejos. Es de este tiempo un regalo. Para sentir que la vida y el mundo está en movimiento. Como un señor del tiempo. Bien vestido y bien de nuevo. Vuelve a donar alegría, cantando la despedida. Corriendo atrás de los sueños. Vuelve a donar alegría, cantando la despedida. Corriendo atrás de los sueños.